Se va a parar, si yo le digo dame la pata, no me la va a dar, ya viste, y tiene un instinto de contradicción, todavía no tiene que sentir intencionalidad, pero si le puede tomar potas, y todo, ahí en Metro Centro no dejaba. Está riendo a niña, está riendo a niña, yo me llamo ya la María de la Santísima Trinidad, a saber cómo me llamaba al principio, que me llamaba a Dorvina, ¿cómo es? Gracias.